Hasta yo me puse a ver los videos, te juro que yo no suelo ver esas cosas. Es demasiado estupenda. Es estupenda. Y estamos viendo mientras conversamos, Nati, las pruebas en pantalla de que ellos estuvieron juntos para comenzar este año 2019. Sí, bueno, esas fotos de la piscina fue una de las fotos que los delató, una de las imágenes e información que los delató. Demasiado bueno ahí cuando se ve el moicano. Se ve el moicano. Y aparte, incluso ayer pudimos ver lo que estaban viendo, o sea, la televisión, la música que estaban escuchando, que tenían un mix donde estaba ahí escuchando cumbia, Tommy Ray. Bueno, y ella siempre publica en sus redes sociales videos haciendo deportes y tiene unas técnicas para hacer deportes súper buenas. Así que si estás interesado en este mundo fit o quieres quizás este verano empezar a entrenar para poder llegar a febrero un poquito más tonificado, síguela porque te va a encantar su cuenta y tiene más de 2 millones de seguidores. Claro, 2.3 millones de seguidores tiene Sonia. Impresionante. Y por último, sigan estos videos, no así los de Michael Jordan entrenando porque ahí vas a pensar que nunca vas a lograr las metas. ¿Por qué corres así Michael Jordan? No, no, no. Por favor, nunca más los en vivo. ¿Cómo voy a correr ese armado? No, porque tenía la cuestión. No, no, no. Era elíptica. Ah, era elíptica. Era elíptica. Y claramente el video estaba grabándose mal. Pero no eres la pareja de Arturo Vidal, que sí, ahí nos gustaría ver un envío. Contrólate un día. Pero también se ve muy bien. Pero ¿sabes qué? Y yo encuentro que de verdad lo que le está pasando a Arturo Vidal literalmente es la raja. Perdón, se apoderó de mí. Ya pues. Se apoderó de mí en el estudo. Por Dios, eso fue como de Álvaro Sala. Sí, no, se copete. Dice 92. No, no, no. Pero hablando en serio, yo me puse a pensar brevemente. ¿Qué te pusiste a pensar brevemente? Lo que debe haber sido súper difícil también para Arturo Vidal este tema de la separación. Porque hablando súper en serio, los familiares de Marité han sido un player súper importante para Arturo en su carrera futbolística. Eran muy amigos. Lo apañaban a todos, lo iban a ver a los partidos, lo acompañaban en la casa y eso fue un jugador de fútbol de verdad que es muy importante. Y me parece súper válido también que Arturo Vidal, tanto él como Marité, puedan rehacer su vida. Y si está contento, ¿qué mejor? Yo estoy seguro, seguro que acá el Celestino, y lo vuelvo a repetir, fue James Rodríguez cuando le recomendó... ¿En serio? Ay, escuché toda la razón. James Rodríguez, jugador colombiano, muy amigo de Arturo Vidal. Incluso recuerden que James Rodríguez... Y ella es como una celebridad en Colombia. Exacto. Recuerden que James Rodríguez... Es muy celebridad. Incluso subió fotos y videos con Arturo Vidal junto, escuchando a Augusto Schuster cuando estaba lanzando... Claro. Y los rumores dicen que él le dijo, ¿quieres ir a celebrar con tus amigos? ¿Quieres arreglarte? ¿Quieres estar muy tranquilo? Si alguien no lo conoce, anda a tal casa que lo van a pasar increíble en Colombia, si sí Colombia, si sí Caribe... Oye, si alguien no lo conoce, vamos a mostrar a James Rodríguez. Yo lo quiero reconocer. Oye, yo sé, aquí, Natalie casi se mueve. Yo me desmayo, yo me desmayo, es que me encanta, oye, es que me encanta James Rodríguez. No tenía idea, o sea, quiero decir exquisito, pero bueno, ¿sabes? Malió el más guapo del Mundial de Brasil. Oye, realmente espectacular, y les quiero contar que lamentablemente, al parecer, no está soltero James Rodríguez. No, está soltero, pero ¿cómo? No, si se separó. Tú estabas hablando de la señora anterior, bueno, lo que dice... Ah, también se separó. Espérense, le tengo que contar toda la noticia. Porque lo vincularon a Sharon de Lima, que es la ex señora de Mike Anthony. Y de hecho, hace muy poco, en un partido de fútbol muy, muy importante en España... Y mira esa foto. Oye, espectacular. Hace muy poco los vieron juntos, y de hecho les tomaron fotos y todo, en la tribuna, un partido muy importante en España, a Sharon de Lima con James Rodríguez. Mira. Así que quizás salen los cuatro. Feliz de los cuatro. Sí. Es que a mí me gusta, bueno, de partida, de repente duele más separarse de la familia de tu ex que de tu ex mismo. A veces uno se enamora de todo lo que contribuye a tu ex, o sea, digamos, la familia, el entorno, todo eso de haber sido difícil... Pero eso es como del familión, como de, claro, de vámonos todos juntos al... A veces se enamora más del entorno de tu pareja que de la pareja misma. Pero sabés que Arturo Vidal hace rato, que era una bala al aire, una balita loca. ¿Tú dices? Sí, pues sí, cada vez que venía a Chile sabíamos que se metía Montichero y hacía sus cosas, y no solo, o solamente con los amigos, sino que también con mucha compañía. Entonces, quien nace chicharra muere cantando. Yo creo que uno se aburre también como mujer de tener que siempre andar perdonando y saber las cosas que hace tu pareja. Es agotador. Entonces, me parece regio que se hayan separado, en buenos términos, y yo creo que él tiene todo el derecho de rehacer su vida, que siga picoteando por aquí y por allá. Yo creo que se va a calmar Arturo cuando ella sea mayor. Los hombres así como medio... Maritene se analiza que lo irá a esperar, porque eso pasa tan bien. Sí, por los 50 años, ¿qué se le pasa? Claro, como que cuando el otro madura, que cuesta a veces. Si no, pregúntale a Álvaro Salas. Claro. Y si hay amor todavía. Como que hay mujeres que el amor no se les va nunca, y vuelven. Yo les he contado a mi mamá y a mi papá. O sea, si todavía existe amor... Mi papá se fue y 15 años después se volvieron a casa y yo lo voy. A lo mejor amor de parte del mismo Arturo Vidal, y necesita como esta especie de aire, de tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezamos a sospechar y averiguar de la separación de Arturo Vidal con Maritene? Que eso ya bien lo decía en la nota. Lo de la actriz, ¿se acuerdan qué fue? Porque él empezó a ponerle me gusta a todas las fotos de Rocío Toscano, una actriz de verdades ocultas, que ahora creo que está en Canal 13, y justo le ponía me gusta, coincidentemente, cuando Rocío estaba en Colombia. Y ahí se empezó a sospechar, y esto ya lo contamos a esta altura, en su momento no contamos con tanto detalle, pero después empezó a circular la información de que en realidad, no, y es muy linda Rocío. Y después empezó a circular la información de que en realidad a Arturo Vidal le gustaba otra chiquilla del espectáculo. Y que algunos decían, por lo menos el entorno de Arturo, decían, está como, le gusta mucho, mucho, mucho. No, Denis Rosenthal. Denis Rosenthal, a quien también le empezó, sí, pero siempre se dijo, a nivel de rumor, nunca se confirmó, que Denis Rosenthal era de verdad una persona que a él le gustaba mucho. Pero de nietas. Y que por eso le gustaba mucho. Sí, porque en el fondo es... Está con Camilo Sicavo. Baby, love. O sea, a él le gustara... Que esté en pareja, que a él le guste, otra cosa es que haya intentado algo y haya tenido algo, pero a él sí que le gustaba mucho. A mí me haría justo estar contigo. Oye, en pantalla estamos viendo esa fotografía, que fue la que subió Marité este año nuevo, desde Duay. Pero está de novia, Claudia. Y con una frase que dice, como bien dice el GC, Judas me demostró que no todo el que besa ama. Ufa. Pero... Oye, ¿qué frase es esa? Pero después de esa frase, Marité siempre sube una frase bien bonita. ¿Lidal sería Judas? No, porque en el fondo ella después aclaró en sus historias de Instagram que no tenía absolutamente nada que ver las frases, no iban dirigidas a nadie. Ah, la típica, la típica. El que se complica, se complica. No tiene que ver ese trabajo. Porque la gente, ustedes saben que la gente siempre está buscando la quinta pata al gato. Entonces, claro, están todos estos rumores hace tanto tiempo. Pero Marité es bien discreta, siempre lo hemos sabido. Entonces, yo siento que ella jamás va a decir nada. Al que le corresponde asumir y hacerse cargo de este término públicamente, para mí, yo creo, es Arturo. Y para ella siento, no sé, cosas de intuición de mujer nomás que piensa igual. O sea, ella no es la persona pública, no es la persona en el fondo que tiene que salir hablando, dando declaraciones. Es muy por el contrario. Además que nosotros, como adultos, adultos de padres, que tenemos una familia con alguien, yo siento que somos nosotros quienes tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Y si yo me separo en silencio, ¿no? Y el otro es una persona pública y anda picoteando por aquí, poniéndole el like a una, a otra, y a otra, y a otra. O sea, yo creo que es él el que se tiene que hacer cargo. Ahora. O sea, me da la impresión que además, como hombre, deja muy mal a su familia, en este caso a Marité, públicamente. Porque uno puede, en este caso yo tengo la confirmación de que el año ha sido el 31 de diciembre, cumplieron un año de estar separados. ¡Qué heavy separarse el 31 de diciembre! Y yo lo confirmo aquí porque de primera fuente lo tengo. Segundo, si uno, supongamos que yo no tuviera esa confirmación. Si uno especula y especula porque vemos los likes a la fulanita, a la menganita, a la colombiana estupenda, a este y al otro, Michael. O sea, es un joteo viernes. Es malo. Pero eso es lo malo que ha hecho Arturo Vidal. O sea, no es malo. Porque tú dices que no ha hecho las cosas bien. Yo creo que no ha hecho las cosas bien. Que no ha hecho bien. Pero al no contar que se separó. Exacto. Hay un tiempo que creo... Espérame, Michael. Hay un tiempo que considero que tiene que ser un tiempo prudente para saber si uno ya está en una separación definitiva o no. Cuando ese tiempo prudente sea el tiempo que cada uno considere como individuo, se cumple o cuando uno como adulto empieza a tomar este tipo de actitudes de ponerle like a una chica guapa, a otra y a otra, para que nosotros como prensa empecemos a especular, yo creo que es malo. Mira, creo que es malo. Pero, 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 dejémoslo claro. Yo creo que Arturo Vidal no lo hace para que nosotros especulemos. No, no, no. No lo hace porque... No lo hace porque... Porque tiene golpe. Obvio. Porque está lleno de amor, cargadito. No, pero, mira. Por no decir que... Sí. Claro. Yo entiendo lo que va a la Claudia. Espérame, Nati. Vamos. Vamos a un tuit, ¿te parece? Vamos. Dice Marciana Caraderrana, que bueno el nombre, dice, no pongan el sonido de la tetera que me paré corriendo a pagarla creyendo que era en mi casa. No, en serio. Bueno, no queríamos eso, no, pero... Marciana Caraderrana. Sí, con esto es lo que decía la Clau, que quizás podría haber enviado un comunicado para que no se generan especulaciones en la prensa, ¿cierto? Eso lo comparto. Eso quizás podría haber sido. Pero, por otra parte, él quizás no quiso poner el protagonismo, porque imagínate, Arturo Vidal envía un comunicado o hace una información de ese tipo. O sea, se iba a poner en el ojo del huracán y íbamos a estar todos pendientes de él. Entonces, quizás él prefirió que esto siguiera su ciclo natural. Claro, porque en el fondo ponerle atención a una relación de pareja es algo que es muy complicado para un futbolista. Yo creo que él quiso que esto siguiera su ciclo natural y que se supiera cuando se tuviera que saber. Y bueno, y ahora nos enteramos por... Pero si fueran Alexis y Maite, ¿ya habrían mandado comunicados? ¿Sabes lo que pasa? Es que Alexis lo hace y se ponen de acuerdo. Porque los dos son mediáticos. Claro. Es que también ellos funcionan de esta manera, porque a ellos les gusta matar la noticia. Por ejemplo, antes de que nosotros pudiéramos confirmar totalmente la relación, que los paraseara, le sacaron una foto y no sé qué, antes de eso, ellos los subieron a sus redes sociales y así los dejan de seguir y de molestar. Entonces, ellos funcionan de otra manera. Hay un tuit que tenemos que está bien polémico y que tiene mucho que ver con lo que decía la Cata. Y dice... ¿Ah, sí? Pitufina 23. Arturo, hace rato que se porta mal. Sí. Cuando uno estaba bien con su señora, hacía las medias fiestas en Lonquén con otros futbolistas. Al lado de la canción. Y agrega, lo digo porque una amiga fue invitada a esas fiestas. Oye, y el vecino tiene apéritas. Solo quiero decir un paréntesis a raíz de este tuit. ¿Por qué podremos decir que Arturo se porta mal? Porque quizás también hay... Eso es a lo que voy cuando uno no aclara situaciones. Capaz que él era libre. Porque capaz que ya estaba separado. Él estaba separado y él puede vivir todo lo que quiera, pero nosotros como público no lo sabíamos. No creo que cuando una persona tan pública, aunque el otro no lo sea, pero tan pública, porque no estamos hablando, con todo respeto a todos nosotros, de ninguno de nosotros. No estamos hablando de el máximo, de los máximos ídolos nacionales. De a uno, de a uno chiquillos, porque en serio... Yo te digo, yo creo, y vuelvo a repetir, lo planteé ayer y tengo la impresión de que Arturo Vidal igual fue aconsejado por su club para que no dijera esto públicamente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Arturo Vidal llegó al Barcelona, había una polémica en torno a un bar? ¿Se acuerdan que acá también lo comentábamos? Que hubo una pelea en una discoteca... En Berlín. En Berlín. De una multa, por ejemplo. ¿Te acordás? Perdón, no en Berlín, en Bavar. Cacha que cuando dijiste bar pensé que te refería a esa cuestión. No, 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 no. Yo tengo la impresión que de verdad en un minuto, y creo que esto, Arturo fue bastante mauro en su interno, con su círculo interno, perdón, y decir, ok, nos separamos, pasa esto, esto, otro, que eso quedará obviamente en la intimidad de ellos, pero públicamente yo te puedo asegurar que el Barcelona... Dice que el club le dijo, no lo confirmes, ni lo niegues, no hagas nada. Yo creo que el Barcelona aconseja no solamente a él, sino que a varios jugadores, y tengo la impresión que le dijeron, ¿sabéis qué? Mira, no lo hagamos mediático, porque es verdad lo que dice la noticia. Si Arturo Vidal hace esto mediático, claramente va a ir toda la prensa, la prensa inglesa que está al ladito, también es bien... Sí, porque la prensa española también. Exacto, entonces, hay una rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid, y hay un diario que solamente escribe noticias malas del Barcelona, y viceversa, y que le ponga me gusta, perdóname, pero eso no es jote, Catita. A mí una vez en una foto me puso me gusta Diana Boló, que ni siquiera me sigue, y no creo que me haya estado joteando. De repente uno va y le pone... Le pongo me gusta a un montón de hombres. Cuando a mí me gusta a alguien, me pone me gusta hasta todo el rato, no, no sé en tu lenguaje, pero en mi lenguaje sí en... Ay, ella, la posibilidad de las redes sociales. Ella, la reina de Tinder. No, pero es mi lenguaje porque sí. Claudia. Yo quiero leerles una frase, porque a mí me hace ruido, yo no sé si soy yo la loca como siempre, pero me hace ruido, una frase de la hermana de Arturo Vidal. La hermana de Arturo, porque la que dice que amiga de la colombiana es la cuñada de Arturo, o sea, la señora del hermano. Bajo Vidal su Instagram para que ustedes la puedan ver también. No, el hermano... Y recordemos que este año nuevo habría estado esta chiquilla nueva dentro... De la familia. De la familia. Y mira aquí la frase. El mejor año nuevo que recuerdo, junto a todos mis hermanos que amo con el alma. Es algo extraño, como si Dios nos llevó a nuestra niñez. Solo que hoy en día, nuevas personas le dan más color a nuestras vidas. ¡Oh! Gracias por tanto, mi Dios y mamita. Por fin, ya nada nos aleja y todo nos une. ¡Wow! Se acuerdan que la señora de Arturo Vidal... Se acuerdan que ella hizo un análisis respecto al punto a eso. ¿Soy yo? Por fin, ya nada nos aleja. Gracias por tanto, mi Dios y mamita. Por fin, ya nada nos aleja y todo nos une. Pero si ella hizo... Ella puso un post el año pasado, bien polémico, en donde hablaba justamente... No sé si hablaba directamente o se refería, yo creo, a la familia de Arturo Vidal. ¿No se acuerdan ustedes? No se acuerdan. ¿No se acuerdan? ¿Ella es de la familia de Arturo Vidal? No, me refiero a la ex señora. Ah, Marité. Marité. Ya, a ver, explica un post muy polémico, el año pasado, en donde se refería, yo creo, a su suegra. Bueno, a su ex suegra, a la madre de Arturo Vidal. ¿Por qué? En donde decía algo como, no me acuerdo exactamente, pero como que la otra familia, cuando te separa, como que no tenía muy buena relación, a lo mejor, con la familia de Arturo Vidal. Oye, eso es otro tema. Entonces yo creo que ese post es muy relevante. Oye, pero ese es otro tema, o sea, llevarse mal con la familia de la pareja es una condena, porque muchas veces pasa que cuando, no sé, las familias tienen hijos, es la suegra quien ayuda, quien apoya, quien cuida a los niños o la hermana, pero si te llevas mal con todo es terrible. O sea, imagino que hay muchas personas también, en la casa que les ha tocado vivir eso, a mí me pasó una oportunidad que me llegaba mal con una suegra, después me quiso con el tiempo, pero es súper feo. Que te estén aportillando al revés y alguien que tú sabes que tiene influencia sobre la persona que tú quieres. Exacto, o sea, obviamente las mamás, generalmente las mamás tienen mucha influencia sobre los hombres, pero además yo me pregunto eso, ¿por qué ellos tuvieron cuánto tiempo juntos? Yo no me podía imaginar que María Teresa se llevara mal con la mamá. Mira, acá, por ningún lado, porque de verdad que, como que cuánto tiempo llevan juntos la mamá de sus hijos, la mujer que estuvo tanto, a ver, ya, Cata, ¿lo encontraste? Sí, cuando te menosprecien, no pagues igual, simplemente sea amable y siga adelante, que la educación y el respeto son armas letales para la gente ignorante. Luego escribió, un día te das cuenta que ya no quieres las mismas cosas, ya no darías todo por ciertas personas, ya no tienes esos pensamientos que te consumían, quizás eres un poco más libre. ¿Cuándo le puso? ¿Tienes la fecha? 12 de septiembre. 12 de septiembre del año 2018. O sea, ya estaba separado. Y nosotros... ¿No será que ella está sentida porque ya aceptaron a la pareja nueva? Mira, pero es que nosotros hicimos un análisis en el Ola Chile con respecto a todo este post que ella hizo y llegamos a la conclusión que esas palabras eran como en el fondo para Arturo Vidal con respecto a la educación, al respeto, que tenían que ver con su familia. O sea, si alguien dice que yo soy mal educada, que no tengo respeto, está aludiendo directamente a mi educación que tiene que ver con mis padres. Entonces, bueno, leímos una buena, una larga vuelta y llegamos a la conclusión de que yo creo que ella tenía como un poquito de roces con la familia de Arturo Vidal. Bueno, y ahí con lo que puso Ámbar, como que Ámbar Vidal, digamos, como que queda súper claro que no se llevaban bien con Marité. Ahora, esto habrá sido siempre, habrá sido el último tiempo, habrá sido uno de los factores para que ellos terminaran. Mira, yo no tengo conocimiento de eso. Yo creo que puede haber sido muy probable que algo así pasara, pero también quiero hacer una unión con lo que sucedió y que nosotros, y tú bien manejabas, entre Alexis y Maite. Sí. Te recuerdas, ¿no? Que en algún minuto hablábamos que estas diferencias de entornos generan algún tipo de, a la larga, conflictos. No, claro. Que como que uno dice, quise, lo intenté, no me adapté, no me pude incorporar a esa familia o por alguna razón. Pasa mucho. Y lamentablemente, quienes se resienten, creo yo, mucho más, son los familiares. Porque cuando uno elige a un marido o a una esposa, siento como que uno ahí es donde se deja un poco de lado a la familia y se va hacia la familia que está construyendo, como que deposita todo ahí. Y con el tiempo siempre se pueden generar estas rivalidades que a la larga, cuando ya está todo como, entre comillas, definido, ya se separaron, uno empieza a soltar un poquito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos esa música de informe especial? Es porque tenemos nueva información y una pregunta específica que le quiero hacer a Michael Roldán con este GC. ¿Cómo operan los futbolistas cuando se enamoran, Michael? Ay, Lucas, estaba con los futbolistas. Compleja la pregunta. A ver, es que el caso de Arturo Vidal es distinto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a cómo operan, por ejemplo, un Alexis Sánchez, me imagino que por eso lo están preguntando. Siempre han estado solteros y empiezan a, por las redes sociales, qué sé yo, de hecho, recordemos que acá en Intruso nosotros destapamos el tema de Alexis Sánchez con Michelle Carvalho en su momento. Y ellos operaban directamente a través de mensaje interno. Tengo una copucha de Michelle Carvalho en el juego. ¿Qué copucha? Se me olvidó. Se me olvidó. Pero deja que termine mal. Pero ¿sabéis qué? Yo quería un poco lo que estábamos hablando antes. También tiene sentido lo que dice la Claudia. En el fondo, cualquier persona que quiera ser su familia empieza a poner sus fichas en la nueva familia que está informando y alejarse un poquito del tema de familia de Raí. No es tan dificultoso que Maritessa ha llevado mal con la familia de Arturo Vidal. Recordemos el caso de Daniel Arangui en su momento. Yo también. Que ella se llevaba pésimo con su suegra, con la ama de Jorge Valdivia, que incluso existieron algunos altercados también públicos, como en el caso de Ámbar. Y efectivamente después con el tiempo se empezaron a llegar bien. Y ahora Daniela es muy amiga de su suegra, entre comillas, y ya tienen un respeto y se tienen un cariño. Pero en el caso de Ámbar yo creo que ella da la clave con el mensaje que nos cuenta la Claudia. O sea, claramente ellos están felices porque sienten que alguien, Marité, dividía a la familia. Y obviamente ahora le van a dar todas las luces a Sonia, a la chica colombiana. Oye, voy a ponerme un poquito mala. Gracias. Pero tú nos has contado, Roberto, que la familia de Marité tenía varios negocios con Arturo Vidal y como que parecían muy cercanos. ¿No será eso lo que hizo que los Vidal y los Matus se separaran? Porque también puede pasar. A veces la familia Vidal a lo mejor se puso celosa. Oye, pucha, ¿por qué todos los negocios pasan por ellos? No nos dejan meternos a nosotros. Pucha, lamentablemente el dinero muchas veces divide a la familia. Mira, yo voy a ser súper sincero, el papá de Marité es muy simpático. Es muy, muy simpático, de verdad. Yo tuve la oportunidad justo por televisión, me tocó hacer el tema de la Copa América y siempre llegaba Marité con el papá y el hermano. Llegaba en el auto, se bajaban, peluceábamos. Hasta un día que llegué con caña y me pasaron aspirina. Así de buena onda. Lo buena onda que había con ellos. Y sé, y de verdad yo les digo, sí, es cosa de buscar un poco la prensa. Muchas veces la última en noticias, le hacía el reportaje, la familia de Arturo Vidal en el estadio apoyándolo, no sé, cuando jugaba el Bayern Múnich con el Real Madrid para la Champions League. Y siempre estaba el papá, que de verdad yo tengo entendido que tenía muy, muy buena onda. Por eso yo digo que para Arturo también tiene que haber sido muy difícil esta separación. Porque uno cuando ya tiene una relación más seria, de hartos años, recordemos que ellos pololearon mucho, es como que uno termina con la pareja más todo lo que conlleva a esto. Tengo entendido, ¿se acuerdan? Esta famosa limusina en la que llegó Arturo Vidal para el matrimonio. Es el negocio de Matus, que incluso ustedes van acá por Bellavista y ya no sé si está la publicidad de esta limusina o no. Pero sí había cierto negocio. Por eso yo le decía a la Clau internamente, si me podía mandar de nuevo las palabras exactas de la parte de los familiares de Arturo, porque quizás hay una suerte de celo. Yo les comenté una vez, no por Arturo Vidal. ¿Puede pasar? Están descabellados. Yo fui a ver la semifinal de la Copa América. La fui a ver, y a mí, no por Arturo Vidal, pero estuve con todos los parientes de Arturo Vidal, estuvimos ahí viendo la final. ¿En la cancha? Tampoco era el más supuesto, pero se agradece también con la entrada gratis, una entrada que muchos codiciaban. Y estaban ahí como la parte de... Mira lo que te voy a decir. ¿Ya? No estaban los Matus, que los Matus estaban en la parte de los asentos. Como nosotros estábamos al ladito de la galería, pero estábamos con los familiares de Arturo Vidal, los primos y eso. Los primos que siempre andaban con él. Claro, quizás por ahí está el recelo. No tengo idea. Hay gente que es tan futbolera que le gusta ver el partido de fútbol también cerca de la galería, porque es la pasión que da más. Es que a lo mejor ese detalle, por ejemplo, que tú cuentas, que pareciera un detalle, pero que llevado a que se sume a otra cosa, se sume a otra cosa. Y estaba el papá de Arturo Vidal, por ejemplo. Y los años avancen, digamos. Igual, claro, de repente puede pasar, que eso termine dividiendo a las familias. Pero mira qué detalle. Tu pareja no quiere a tu familia igual. En esos asientos que eran duros, estaba el papá de Arturo Vidal. También si la familia no quería a Marité, porque hay otro mensaje de Marité. Cuando se empezó a especular y a hablar de este quiebre sentimental, ella escribió también en sus redes sociales y puso Cuando te menosprecien, no pagues igual. Simplemente sea amable y siga adelante. Que la educación y el respeto son armas letales para la gente ignorada. ¿Lo leíste? Sí. Me está hinchando, perdón. No, dale. Lo estaba buscando, lo estaba buscando. Lo estaba buscando del 31 de diciembre. Es que me hay que estar un poquitito enojado. Eso es la frase que yo te digo, que en el Hola Chile nosotros especulamos del 12 de septiembre, que nosotros pensábamos que ese era todo un palo para su familia. Que en el fondo es como... ¿Lo puedes leer de nuevo? No será... Espera, espera, espera. Tengo otra pregunta. ¿Y no será que en ese momento ella se dio cuenta que la familia de Arturo había recibido a Sonia, a la colombiana? Sí, yo quería entrar en esa parte, ¿sabes por qué? No está el viento. Porque también cuando existe una separación, siempre hay una de las partes que queda más dolida. Más dañada, claro. Claro, y hay una parte también que puede quedar con esperanza de retomar la relación. Entonces, cuando tú realmente te das cuenta que esa relación no se va a retomar, porque está la familia del otro con la nueva pareja, o cuando tú te das cuenta que... Hasta capaz que les haya caído mejor. Claro, cuando tú finalmente te das cuenta de que esa relación ya no va por un tiempo largo, por lo menos, porque rehizo su vida, ahí empiezan los dolores y las rencillas más complejas. Claro. Pero ¿sabes qué? Claro, puede estar pasando eso. No tenemos claro, pero por lo menos en la foto el mensaje es un mensaje de dolor. Sí. ¿Cierto? La foto se veía maravillosa. La estás tratando de maravillosa. Pero el mensaje es de dolor. Situación que se ve distinta. Si tú tratas de alguien de Judas, lo comparas con Judas, que te sientes tradicional. Oye, es claro, por lo menos alguien que no sabemos quién puede ser, la traicionó y ella, independiente, con una foto muy luminosa, con flores y todo, en la bajada, ahí hay un mensaje de una traición. Y por otro lado, vemos a Arturo que está con su familia y con una nueva persona en su vida. Pero mira, mira lo que me llega. Mira lo que me llega. Eso, y que la familia como que está más contenta con la otra mujer, cuando dice que le pone color y todo. Pero mira lo que me manda. ¿Qué te llega, Roberto? Mira lo que me manda. No, te quiero. Bueno, 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 me lo manda directamente desde España. ¿De Barcelona? Lionel Messi. Lionel, así lo es. Mira lo que me mandan. Son palabras de Marité. Y mira lo que me mandan. A ti que te habla Marité, Claudia Smith, mira lo que me mandan. A mí no me habla Marité, ¿qué sabes tú? No, no sé, estoy preguntando, especulando. Cuando te menosprecian, no pagues igual, simplemente sea amable y sigue adelante. Que la educación y el respeto sea amable. ¿Qué ya lo dijeron?